Una pequeña preguntita, así que me viene a la cabeza ¿Debería de seguir haciendo intros en los vídeos? Pensadlo, es una tontería porque si hago una intro Estoy quitando 30 segundos de que veáis algo interesante del vídeo ¿Por qué digo esto? Porque literalmente me acaba de decir una amiga mía Que se duerme con mis putos vídeos también Es de las mayores faltas de respeto que he escuchado este año Pero sí, entonces si lo pienso y digo, vale, lo asumo Las visitas que tengo ahora son porque la peña se lo pone para dormirse El día que la gente se canse de dormir, me voy a tomar por culo Yo lo acepto Pensándolo en frío, a lo mejor tengo que hacer como MrBeast Cosas que no sabías, primer dato, a ver qué es, pum, y empezar En este vídeo ya no porque me explaya, pero en el siguiente lo voy a hacer Si nadie echa de menos la intro, se acabó las intros Pasará a ser un robot, nunca lo haré con vosotros Empezaré el vídeo reaccionando, lo ponéis a sobar A hacer el delicioso, a estudiar y a tomar por culo Eso, si estáis despiertos, dadle un like ¿Os da pereza? Pues venga, no le deis un like ¿Qué más da, coño? Es puto jueves, vamos Última intro que hago, así que espero que lo hayáis disfrutado, venga Así es como despierta por las mañanas Joseph, el inventor de estas Complejas máquinas que complican Las tareas más sencillas Así bebe café El inventor o el esquizofrénico de la cabeza Que pierde el tiempo haciendo cosas de esquizofrénicos De grado 1, winners Los ganadores de la enfermedad, porque vamos Es súper agradable, eh, me encantaría comprar este invento Y levantarme con un pedazo de tubo en la boca Y metiéndome un café súper frío Estas plantas lo obligan a pararse de la cama Lo mejor es el baño Mira cómo lo enjuagan como si estuviera en un autolavado Hay que respetar a todo el mundo Este perrito es Yogi Una cruza entre un Shih Tzu y un Poodle Es famoso en internet porque desde algunos ángulos Pareciera que tiene una cara Eh, parece literalmente un filtro de Instagram Es cara de humano Humana Sobre todo esta noche Tú que yo he tenido amigos más feos que este perro, eh O sea que no es broma que pasa por humano, eh Está muy guay, eh, la verdad Está muy, muy guapo Ojalá se pudiese comprar, tío Porque no lo compraría Las películas de John Wick se iban a llamar Scorn Al final decidieron cambiarle el nombre Y ponerle el del personaje Todo porque Keanu Reeves no conseguía acordarse de él ¿De qué? ¿De Scorn? ¿De Scorn? Estas máquinas le ponen las cerdas a los cepillos de... ¿Perdona? Mira cómo estas máquinas le ponen las cerdas a... ¿Pero por qué estás poniendo las madres de los seguidores que están viendo este vídeo? Lo hacen rapidísimo Sí, sí, es súper increíble Estas otras las cortan a la medida deseada Y les dan su acabado final Un poco más delgadas en las puntas Hola, hola Él es Lachlan Howard El seis veces campeón mundial de danza irlandesa Este tipo de danzas... Oh, Dios mío Eh, soy muy fan de esto, eh Soy muy fan, eh En donde la parte superior del cuerpo casi no se mueve No, no, es una puta locura Pero que hacer un... Hacer una musiquita muy top Musiquita muy top Vuestro panel menos entendido Eh, no, en serio, es muy top, eh A ver si pone el sonido Ay, suena muy poco, tío Suena poco, qué putada Esta es la atracción extrema en la punta de la Torre Cantón en China Se trata de una carrera de obstáculos a más de 300 metros sobre el suelo ¿Te atreverías? Yo sí ¿Vosotros os atreveríais? Sé que hay gente que sí Y gente que ni de coña, ponedlo ¿Qué vais a poner? Estáis sobaos, cabrones Con un ojo medio pipa Y con la gota gorda en la cama Es que... O en el sofá, alguno, seguro Pero sí, sí, no Te lo digo a ti ¿La baba esa que se te ha caído o qué? Pedazo de cochino Y no la limpias, ¿no? No la limpies Pedazo de cerdo Lo he visto Yo sería como este niño que le tiemblan las piernas Hombre, ¿para qué no te tiemblen? Las vacinas llenas de Groenlandia viajan largas distancias bajo el hielo Respirar buscan las zonas donde el hielo es más delgado Y lo rompen Esta es la miniatura, ¿vale, macaco? Eh, título Eh, tu madre cuando cosas que no sabías Perfecto Buen contenido Si es que, ¿qué más da el título? Vais a entrar para dormir, hijos de... ¿Sabes por qué hacemos este sonido cuando nos espantamos? Yo no hago eso Yo hago un poquito más un... Pero sí Es porque liberamos espermatozoide Es una reacción evolutiva Ah, vale Tu cuerpo se prepara jalando la mayor cantidad de oxígeno posible Por si necesitas huir de algún peligro Yo es que no suelo jalar mucho el aire Yo jalo... ¿Sabes? Crea obras de arte usando tule Una tela muy ligera Usa una plancha para afinar los últimos detalles Es muy bonito, la verdad Esta es la nueva pantalla de LG No estás viendo mal Es una maleta Puedes usarla vertical y horizontalmente LG es el gobir No lo sé Lo mejor de todo es que es táctil Mira cómo juegan... Pero ¿no es mejor comprarte una puta tablet? Videojuegos en ella Es que pedazo de pereza llevarte un maletín ahí Algunos autos y camionetas de Mercedes-Benz Hacen eso para ir levantándose de la arena Poco a poco poder salir cuando se queda estancado Pero la gente realmente lo usa en la calle Para hacerse el guay poniendo el balanceo Tienen este modo que hace brincar el auto Para salir de la arena Pero la gente lo usa para otra cosa Yeah Oh Hostia, este le da rápido Este hace la del conejillo, eh Táctica ancestral El retumbe pectoral de los gorilas es tan fuerte Que puede escucharse hasta un kilómetro de distancia Hola, chaval Literalmente los NPCs haciendo... ¡Wow! ...hacen para atraer a las hembras Y marcar su territorio ¿Sabías que en Asia hacen competencias Para ver quién crea la mejor melodía Con las revoluciones de una motocicleta? Hay que respetar... Este es el video musical de la banda ucraniana Five Nisa A primera vista parece que fue hecho En su totalidad por computadora Pero en este detrás de cámaras Puedes comprobar que fue hecho En gran parte con efectos prácticos Mira cómo colgaban los cantantes de cables Está muy guapo, eh Muy, muy guapo, la verdad ¿Sabías que alrededor del 80% de la población mundial Nunca se ha subido a un avión? Gorgeus Gorgeus es Jorjito en español Golding First convirtió un BMW E30 En un jacuzzi sobre ruedas Selló las puertas, el piso y los pedales Para que no se saliera el agua Mira, el único dueño de BMW Que hace buen uso del BMW ¿Qué otro uso le podéis dar a esa tartana? No me matéis Solo quería insultar a los del BMW un poco Sé verdad que soy un poquito bestiástico, eh Se le ha ido un poco de las manos, pero bueno ¿Alguna vez has sentido que tu teléfono vibra en tu bolsillo Pero cuando lo sacas no era nada? Este fenómeno tiene un nombre A mí me ha pasado El síndrome de vibración fantasma Y nueve de cada diez personas lo hemos experimentado Se debe a nuestra creciente sensación De que debemos estar disponibles constantemente Así es como desaparecen las nubes Cuando la temperatura aumenta El aire evapora las gotas y los cristales de hielo Esto ocurre muy lentamente En este video puedes ver el proceso en cámara rápida Oh my god, dude ¿Te puedes creer que me acabo de enterar con 24 años de que las nubes desaparecen? Pensaba que se convertían en agua y era su única manera de desaparecer Llamadme cateto Me la pela, soy youtuber ¿Sabías que algunas culturas antiguas usaban a las hormigas para suturar heridas? Sí, ah, bueno, eso no Ah, bueno, sí, sí, es verdad, para cuando te cortabas Acercaban al insecto y presionaban sus mandíbulas en la piel Y luego la amputaban, le dejaban la cabeza solo, ¿no? Eso no lo dices Pero a esta hormiga le falta cuerpo Eso no lo dices, ¿no? ¡Ay, mira cómo se lo calla! Claro, ¿cómo pretendes que se quede la hormiga? Pues tienes que arrancarle el cuellecito Es la bóveda de seguridad de un banco Fue lo único que sobrevivió después del paso de un tornado categoría F5 Oh my god Por cierto, ¿en esta bóveda qué hay? ¡Oro! Supongo que habrá oro, ¿no? ¿Por qué, qué coño van a meter aquí? O sea, ¿qué meterían en una bóveda? Bueno, si es un apartado para clientes, ¿no? Son cajas fuertes para que los clientes guarden, pues, relojes, polladas así O si no, ¿qué guarda? O sea, si aquí el banco guarda algo propio del banco Guardará oro, ¿no? Es que guardar billetes me parece un poco inútil, ¿no? Pudiendo crear infinitos, no sé Estos son acuarios para gatos No creas que viven ahí adentro No, hombre, no Son peceras con un mirador interno para que los gatitos puedan curiosear Me ha gustado mucho este vídeo Venga, vamos a ver otro El siguiente vídeo es este 25 cosas curiosas que no habías visto Eh, no apto para ciegos Estos son dosis Porque sé que os mola la... Mira, 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 mira Las dosis nocturnas que queréis Aquí está vuestra dosis Pequeños ludopatas Durante años hemos visto decenas Eh, no es broma Lo que voy a decir Esto Y esto Vale una puta pasta Aunque sea del ego No es una pollada del ego Es de un artista De estos así Nuevos, modernitos que hay Vale una putísima pasta Esto vale una mierda Todo tipo de... Esto vale una mierda Cosas con piezas de lego Pero... Pero las primeras valen... Pastuki, eh ¿Qué pasa cuando usas comida de verdad? ¿Pero de qué me estás hablando? Ah, vale Vale Resultado son estas lego hamburguesas Vendidas en el restaurante filipino Brick Burger Que son realmente populares En Filipinas Y en el internet Sí, son tan populares Que están en un vídeo Que se llaman 25 cosas curiosas Que no os habías visto Muy, muy, muy Venga, seguimos Cómo me gusta dar por el culo, eh ¿Os dais cuenta? Me encanta Meter el dedo en la llaga Inflar Cómo se nota que soy el hermano mayor Que inflaba a los pequeños Este es el tamaño De las zapatillas Del ex basquetbolista Shaquille O'Neal Es el calzado más grande De la historia de la NBA Talla 23 En Estados Unidos 76 ¿Qué? Yo uso un 42 y medio Es una barbaridad, eh Qué pedazo de polla Tiene que tener, eh Uy, Dios Que encima Es Shakil O'Neal Que es negro Sí, sí Llamadme loco Lo que queráis Pero lo habéis pensado todos Si este es su pie Imagina .5 en Europa Y en México 48 y medio Los chupaluznos Poseen aletas pélvicas Que les permiten adherirse A prácticamente cualquier superficie Es como si tuvieran Una pequeña ventosa En su abdomen Hasta se pegan En ellos mismos Ay, ¿qué les pasa? Ay, ha vomitado Un... Ah El proyecto In the eyes of the animal O en los ojos del animal Es una experiencia interactiva Que nos permite percibir El mundo tal y como Lo hacen algunos animales Del bosque Que le ponen Un aguj por un águila Y luego le meten A los niños Una sub-R Por ejemplo Los mosquitos Solo ven el dióxido de carbono Ah Las ranas Tienen una especie De sensor de movimiento Tutu Esto está guapo, eh Son capaces de ver Todo el espectro de luz Que hay a su alrededor Esta experiencia se realiza En Inglaterra Con cascos de realidad virtual Aunque también puedes Vivir la experiencia En su página Que guapo, eh Los quilosufalos Diaphanus Son una especie De camarón Hada de Europa Son muy hermosos Su cuerpo es básicamente Transparente Con ojos negros Y con las puntas De sus apéndices Y el abdomen rojos Nightbride 300 Es oficial Mira He visto ya 30 veces La linterna más grande Del mundo Te perdonamos Te perdonamos Porque hay que rellenar Con datos Yo ya no sé Que linterna es la más grande Cada día hay una nueva Es una locura Yo no sé Que la de la gente Por la linterna Realmente La linterna Más brillante Y potente Del mundo A la fecha Con sus más de 500.000 lúmenes Ha batido el récord Guinness Al ser el dispositivo portátil Si es que Pues es la nueva más grande A esto se le puede llamar portátil Que más ilumina Para ponerlo en perspectiva Las gigantes lámparas De un estadio de fútbol Apenas iluminan La mitad O menos Que esta linterna Su creador es James Hobson Un youtuber canadiense También conocido Como Hack Smith Está completamente Hido de la cabeza Este tío No es broma El 11 de noviembre Es el día de la amapola O el día del recuerdo Hablando de amapolas De pequeño me encantaba Abrir los capullos ¿Sabéis qué? No volví a ver Una amapola En mi parque En el parque En la zona donde yo vivía No queda una sola amapola Me enteré hace dos años ¿Por qué? Y es que la gente Se coloca con las amapolas Tócate la polla Yo creo que se las metieron Las amapolas No había más amapolas Y ya se han quitado los sitios Porque la gente Se droga con esto Te lo juro Opio En esta fecha En esta fecha Se conmemora El fin de los enfrentamientos De la primera guerra mundial En el 2018 Se instaló Me cago en dios Esta increíble obra artística Conformada por 888.246 amapolas De cerámica Ah vale De cerámica Es que imagínate Que se te cuela Hay un tío Que se las quiere fumar Es que se mete el colo Con del daño Que representan La sangre derramada Y a cada uno De los soldados Británicos caídos ¿Os dais cuenta de que están hablando De algo bonito Y yo estoy hablando De que la gente se lo fuma? Es que de verdad Tarifa Hijo de puta Respeta ¿Sabías que existe Una especie de hormiga Proveniente de Asia Llamada carevara diversa? Tiene dos tipos de obreras Las trabajadoras Y los soldados Esta última Es una hormiga grande Que sirve para transportar A las más Es literalmente Star Wars Pequeñas Y realizar los trabajos Más pesados Tío como molaría Que hubiese humanos gigantes Para hacer lo mismo Esta es una araña Del tipo Solifugae O araña camello Este tipo de arañas Son sensibles A la luz infrarroja Que emiten las cámaras De los teléfonos celulares Mira como reacciona Al tocar la pantalla Esto es debido A que posee algo Llamado pelos táctiles Estos pueden identificar Las vibraciones Transmitidas por el aire Y funcionan Como una especie De radar Si eres fan De Harry Potter De seguro sabrás Que una de las muertes Más tristes Sucedió en Harry Potter Y las reliquias De la muerte Pero para que me cuentas esto Si no hace falta Cabrón Que me las quiero ver Ahora en navidades Ahí pasó una cosa Fans de la saga Encontraron el lugar Y decidieron He quitado el spoiler Porque me toca la polla Recrear la Tarifa ¿Todo el mundo ha visto Harry Potter? No Yo hace dos años No había visto ni una Así que calla Me cago en Dios Spoiler En Dinamarca Existen calles falsas Para que los niños Aprendan a montar una bicicleta Si en España también Esto es donde La seguridad vial esta Que te llevan ahí Te meten con la bicicleta Y ya está Que putada eh Haces una excursión del colegio Estás una hora Y como te toque ser peatón Estás jodido Porque es la peor excursión del mundo He de decir Que nunca me tocó ser peatón Menos mal Dubai tiene el rascacielos Más alto del mundo Y el centro comercial Más grande del mundo ¿Por qué? Porque cuando hace calor La gente hace vida En el puto Dubai Mall ¿Por qué dices eso Terifa? Porque yo mismo fui Y lo comprobé Fui cuando hacía 50 grados Fuera que aparecía Una sauna Se te pegaba el calzoncillo Se te pegaba en el corazón Y en el esófago Y nada En el Dubai Mall Este tenías de todo Podías hacer absolutamente todo Patinar en hielo Dar paseos Comprar restaurantes Había plazas Había parques Todo Lo han creado Para que luego digan Que el dinero no puede Pues ahora El más grande del mundo Y por si fuera suficiente Ahora también Es verdad Tiene el acuario También más grande Que tiene como veis La fumada más imperial Que te puedes echar a la cara También tienen la piscina De buceo Más profunda del mundo Contiene 14 millones De litros de agua dulce Equivalente al volumen De 6 piscinas olímpicas Está ubicada dentro De una estructura De 1500 metros cuadrados Una de sus funciones Es servir como un estudio De grabación submarino Los buceadores Pueden explorar Todas las áreas temáticas De esta ciudad hundida ¿Sabías que en Japón Venden pasteles enlatados? Los puedes encontrar Tanto en supermercados Como en máquinas expendedoras Estas son las celdas De la prisión Más humana del mundo Más humana no Más pija Esto yo No lo haría jamás En España ¿Cómo hagas esto en España? Mañana hay una competición De a ver quién es El mayor delincuente Para irse Al mayor cuarto VIP O sea esto puede estar Muy bien en Noruega Pero esto lo llevas a España Es que no puedes hacerlo Mira como viven Mira como viven En este curioso video Podemos ver La transformación De varios insectos Y como cambian Desde que son unas Ostia esto es una locura Este está muy guapo Hasta que son adultos Este me da un poquito de grima Este bueno Tiene forma de porro Pero este es increíble Insecto palo Un insecto hoja O fílido Pero está como blindado ¿No? Es como un tanque Es una locura Y una cucaracha De Madagascar Este reloj En el que un par De barrenderos mueven Hemos visto Estas mierdas Treinta veces En los escombros De un lado a otro Formando las manecillas Del reloj Se encuentra En la universidad Erasmus MC De Rotterdam El video de 12 horas Fue grabado por Martin Bass Y se reproduce En bucle Dos veces al día ¿Te imaginas Lo cansado Que fue para estas personas Barrer por 12 horas Consecutivas? En este video Hecho por Action Lab Podemos Eh ¿Cómo que barrer por 12 horas? ¿Pero somos tontos o qué? Eso no lo barres En 12 horas Cabrón Eso tú haces Todas las horas Si tardas una hora Tarda una hora Enhorabuena Y luego se pone Cámara lenta Cámara rápida ¿Cómo van a tardar las 12 horas? A lo mejor se tiran 3 horas Haciéndolo ¿Vale? Luego lo ajustan O sea ¿Qué me está diciendo? Que lo movían Esperaban un minuto Movemos Le dan a lo que da la máquina No creo que tardasen 12 horas ¿Qué pasaría si un astronauta Pierde parte de su traje En el espacio? Es algo gráfico Y por ningún motivo Debes replicar esto Como menciona en el video El experimento fue realizado En un ambiente controlado Y por un Un ambiente controlado Cinta americana Cinta americana Ambiente controlado Un periodo de tiempo seguro Así lo Lo Luce su mano Después de estar 15 segundos Dentro de una cámara vacía ¿Te imaginas lo que pasaría En el espacio? Lo Lo Escucha el sonido Que produce el agua Entrando a estas botellas Y liberando burbujas De aire No es nuevo No es nuevo ¿Nunca habéis llenado Una botella de agua? Porque suenan todas iguales Esta fue la primera Montaña rusa moderna La promínada Eirien Se inauguró en París El 8 de julio De mil Pero ¿En qué se tiraban En carros con burros? En el 817 Los carros de tres ruedas Eran remolcados A la parte superior De una torre Y luego soltados Para descender Por dos pistas curvas A cada lado El pastel Pero ¿Y cómo giraban los carros? El pastel más caro del mundo Se estima que costó Un millón de dólares Tiene 1.80 metros de altura Y pesa 120 kilos Para su elaboración Se utilizaron mil huevos Y 20 kilogramos de chocolate Todo el pastel era comestible Incluso la cubierta y decoración Que tenía 50 kilogramos de confitería Las uñas de varios felinos Son retráctiles Lo que significa Que se mantienen escondidas Hasta que ellos decidan sacarlas Este sistema ayuda Que se mantengan protegidas Y silenciosas Al momento de cazar Esto es todo por hoy Si quieres ver más datos curiosos Te recomendamos No Si queréis ver más datos curiosos Vais al siguiente vídeo Que se va a reproducir Automáticamente de mi canal Tengo que alimentar a un macaco Y ya que estáis dormidos Tragaos 30 vídeos Y vuestro panamonetiza Mientras dormís Hay que ser vuestro propio jefe Cuídense En serio Que les haya gustado el vídeo chicos Buenas noches Si alguien está viendo este vídeo Por la mañana Que me lo diga Será el mayor psicópata Que haya visto en la historia